María José decidió armar un knockout con las voces de José Becerra, Hilda Gil, El Toscano. Pues confía en el talento y el sentimiento de cada una de sus interpretaciones. Cuando estaba a punto de prepararme para la terminación, fue cuando se volvió María José. Cuando me di cuenta que había quedado en el equipo de María José, no alcanzaba a comprender lo bonito que se siente, ¿verdad? Como diciendo ya, otro pasito más. Más emocionante de la audición fue cuando voltearon los coches, porque ahí estuvo así y dices, ¡ay, no va a voltear nadie, no va a voltear nadie! Con María José. ¡Buenos días! ¡Buenos días! El momento más emocionante de mi audición fue cuando se volteó una silla. Y no quise voltear a ver porque me iba a desconcentrar. Al terminar la canción y ver que era María José, me dio muchísimo gusto. Siento un profundo agradecimiento con María José por haber confiado en mi talento. La canción que voy a interpretar se llama Cien años. Pues es una canción muy hermosa, voy a tratar de darle mi propio estilo. Ese finalito hay que hacerle una pausita para que entonces cuando acabe, acabe con la orquesta, ¿va? Con la banda. Ay, José, qué divino. No, no, no. Es que yo estoy enamorada de cada uno de mis participantes, pero José y esos bigotes, o sea, ¡ay, no puedo! Me lo quiero llevar a mi casa, a él y a sus bigotes y a los helados, ¿qué hace? Yo creo que va a ser un gran papel, lo hizo muy bien. Hilda, ¿cómo te has sentido? ¿Te enfermaste un poquito? Un poquito. Es que los nervios pueden ser, este, canijillos, ¿eh? Traicioneros, ¿verdad? Tienes que seguir adelante y nada de que no, ya no quiero, ¿no? Sí, cuando uno se enferma y está peor, es cuando más tiene que sacar la casa. Y tú tienes una gran voz, así que tú no te preocupes. Para mí, mira, esta etapa fue muy dura. Fue muy dura primeramente porque me enfermé, me enfermé y no me quería enfermar, pero me enfermé de mi garganta y fue muy difícil. Hubo un momento en que dije, no puedo trabajar, me voy a ir a mi casa. Estuve a punto de renunciar, pero inclusive le llamé a mi hijo, que es mi confidente, mi todo. Le llamé y lloramos los dos y me dijo, mamá, no, mamá, le dije, es que no puedo. Dijo, no, si vas a poder, sigue adelante. Es una tremenda voz que tiene Hilda. Tiene una personalidad vocal muy importante y yo creo que lo va a hacer muy bien. Estás muy bien. Gracias. Muy, muy bien. Hubo unas partecitas en donde los aguditos, las partes más altitas, pero con que estés bien calientita y la voz y eso, vas a ver que está súper bien. Y aquí estoy y ya no voy a pensar nada malo, voy a continuar y voy a echarle muchas ganas, todas las ganas de mi vida, lo que yo pueda, de mi voz. Es una de mis canciones favoritas y en la versión de uno de los que fue mis ídolos, José José, pues es un honor cantar esa canción, la verdad. Llegas muy bien a las notas, o sea, sí lo llegas. Entonces hay que tener cuidado justo cuando, como en las malas, ok, ahí te quedas un poquito bajito, pero ya vi que llegas perfecto. Entonces nada más es cuestión de empuje, apretar la pancita, el diafragma y vámonos. El toscano tiene una energía bien linda y también es como una energía muy ligera. Creo que va a disfrutar muchísimo el escenario. Me gustó mucho su versión de esta canción y veamos qué pasa al final. Me gustaría ganar esta etapa para no defraudar a mi esposa que me estuvo apoyando desde el principio. Quiero ganar este knockout porque me fue difícil llegar. Quiero ganar este knockout porque yo quiero seguir viviendo de la música. Los sueños de los participantes se harán presentes en el próximo knockout del equipo María José. Él deleita el paladar de la gente con sus helados artesanales, pero esta noche intentará deleitarnos con su voz. José Becerra. Las adversidades la han convertido en una mujer fuerte que esta noche viene a luchar por sus sueños. Hilda Gil. Y él tiene el gran sueño de viajar por el mundo con su música. El toscano. Y que el knockout comience ahora. Un knockout del equipo María José lleno de poder. José Becerra, Hilda Gil y el toscano. Muy bien. Antes de escuchar a su coach, vamos con... No hay manos, no hay manos. Entonces con Jair. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo están? Buenas, buenas. Qué felicidad escucharlos. Qué felicidad. El momento que nos acaba de regalar cada uno, muy diferente. Yo creo que María José hizo muy buen trabajo. Ustedes también lo han hecho. Pero sí creo que va a depender mucho el camino que quiera agarrar María José para seguir avanzando en esta participación con cada uno de ustedes. José se me hace que es un tipo muy entron, definitivamente. José le tocó una canción que es hermosa, la hizo muy, muy linda. Hilda tiene un sentimiento que si yo hubiera tenido una botella de tequila aquí, yo creo que me suelto, pero olvídate, ¿sabes? De verdad, me hizo sentir así Lola Beltrán. Sí. ¿Sabes? Que cantaban las rancheras con una poza. Y pegaban, ¿no? Sí, de esas. Gracias. Muy, muy lindo. Y el Toscano, señor, de verdad, creo que tiene una voz también muy fresca, muy bien atinada, muy buen gusto. Los feels no fueron para exagerar ni para ponerle adornos de masa a las canciones, sino para darle el toque de lo que él estaba sintiendo y gozando. Exacto. Entonces, felicidades a todos. Muy bien. Eso, mira. Gracias. Ricardo Montaner, por favor. Oye, qué comprometida tu opinión, Jair. No dijiste con quién te quedabas. O sea, ¿pero lo tengo que decir o qué? Bueno, por lo menos darle una idea a la osa para que sepa. No, las cosas saben, no, las cosas... O sea, bueno, tú sí dile, maestro. No, yo no hice mal. No, yo no hice mal. Yo soy incapaz. Hijo de la... Yo nunca lo haría. Incapaz de que una opinión mía... Fíjate que cuando vino tu knockout, este... Sí. Yo dije de todo y te fuiste por el lado contrario. Y bueno, de repente me va a pasar lo mismo ahorita. Yo siento, sinceramente, que José cantó muy, pero muy correctamente, pues. Es un tipo bien plantado que canta su cosa tal como se debe cantar. Hilda fue como un bofetón así de... Aquí estoy yo, ¿no? Sí. O sea, aquí estoy yo. Yo canto aquí y aquí estoy yo y esto... Y a mí se me respeta. Así parecía su actitud cantando. Y nos dejó a todos locos. Y el caso del Toscano, cariñosamente llamado El Tos... El Toscano. Con El Toscano me pasa que, bueno, que obviamente canta una canción que tiene mucha afinidad musical con lo que yo hago. Entonces, por ahí me identifico mucho con él. Pero, sinceramente, yo miría con Hilda. ¡Wow! Muy bien, muy... Tú vas a hacer lo contrario seguramente, pero... Pero ahí está el consejo. Pero ahí está. Ahí está la ayuda. Comprometido. Yo sí, yo sí. Con Hilda. O sea, no me vas a perdonar, ¿no? No me vas a perdonar. Belinda, por favor. Ahora sí. Por fin. Sí, siempre me deja el último Edi. Entonces, yo estoy así como... Ya preparada para hablar y... Ricardo Montaner. Ah, ok. Jair. Jair. Bueno. Vamos a empezar con José. José, me impacta que a los 73 años tengas esa seguridad. Tienes mucha actitud en la voz, mucha presencia. Eso me gustó mucho de esta noche, la verdad. Además de que, obviamente, cantaste muy bien. Ay, no. Y tu personalidad también, eres adorable. Hilda, definitivamente, lo estábamos hablando, una voz como de Lucha Villa, como esas voces graves que ya no hay voces así. Ya no, ya no, ya no... Es muy raro encontrar mujeres con esos, con ese tono tan peculiar y que sí, dices, aquí estoy, aquí me planto, yo soy así, yo canto así y nos quedamos todos impactados con tu voz. Y el toscano también es adorable con, no sé, mucha ternura. Y lo que más me gustó es que disfrutaste el escenario, estabas disfrutando, bailando, moviéndote como con mucho ritmo, sintiendo la música y disfrutaste del momento. Más de la decisión, más que de la decisión, siento que disfrutaste de estar ahí, de cantar, de pertenecer a la música, de estar en ese escenario. Lo valoraste y me gustó mucho también. Ay, Josa, no sé. Estoy de acuerdo con Ricardo, que Hilda sí, el knockout estuvo impactante, pero es tu decisión. Bueno, escuchemos tus argumentos primero, María José, por favor. Ay, bueno, desde el ensayo fue algo muy lindo, ¿no? José, eres una persona tan caballerosa, tan humilde de corazón, tan entregado en lo que haces. Definitivamente no se nota la edad por ningún lado, porque tienes una juventud no solamente de alma, sino en cuanto a cuando cantas, cuando abres la boca, cuando sonríes. De verdad, qué contagias, increíble. Me gustó muchísimo lo que hiciste del ensayo para acá, diste un crecimiento maravilloso y la seguridad fue lo máximo. Muchas felicidades. Hilda, Hilda, déjenme decirles que estaba enfermita, que se me enfermó y dijo, no, ya, yo ya no puedo, mejor ya me voy, porque ya estoy enferma. Se me enfermó de la garganta tantito, dijo, no, 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 esto ya no es para mí. Y cuando ensayó le dije, ¿qué te pasa? Si estás enferma y cantas así, imagínate. No, hombre, muy perris la Hilda, con todo respeto. Y eres, tienes una voz tremenda y representas muy dignamente a la mujer mexicana. Y con eso me identifico también contigo. Gracias. El toscano, de verdad, que en el ensayo estuvo muy padre, bien todo, pero ahorita fue como, ay, yo, mira, de aquí soy, este es mi escenario. Vean cómo lo hago. No, o sea, filcitos, muy a gusto, estabas en tu elemento, me gustó muchísimo. Dicho eso, me va a costar muchísimo trabajo dejar ir a dos de ustedes. Bueno, María José, necesitamos saber quién gana este knockout. José Becerra, Hilda Gil o el toscano. Este knockout. Lo gana Hilda. ¡Felicidades, Hilda! Por fin, la pegué, con algo. Sí, bien, felicidades. Sí, no, está cortada la voz. Gracias. Vete, Mila, felicidades. Les agradezco mucho a los cuatro, a los, bueno, a ustedes, seguidas mi coach. La verdad, gracias, Mil, gracias por sus palabras que me dijeron, de verdad, me emocioné mucho. Gracias, muy bien. Gracias, se los agradezco. A darle, a darle, vete. Te voy a acompañar, cuidado acá. Te entrego con tu coach. A darle, mira, y estamos iguales en las uñas y todo, ¿ves? Muchas felicidades. Lo hiciste muy bien, muy, muy bien. Bien, pues, muchísimas gracias. Esta experiencia yo creo que ha de haber sido hermosa. Gracias por compartir su tiempo y su sueño con nosotros. Gracias a los coaches. Felicidades. Gracias a los coaches. Nosotros continuamos con más Knockouts de La Voz Senior. Gracias a los coaches.